hola gente linda como andan bienvenidos a mi canal hoy les traigo mi primer blog donde se llevará a cabo esta noche en el cementerio de volcán no voy a ir solo tengo que acompañado por mi compañero leo vení para acá querido que hay gente como les comentaba vamos a ir al cementerio del volcán esta noche de san luis obviamente vamos a grabar no sé qué va a salir de todo esto pero vamos a ver qué onda vamos a ir tranquila obviamente no vamos a estar solos vamos a buscar un amigo más alan que no se encuentra acá tenemos que ir a buscarlo así que nada vamos a ver qué sale y qué podemos inventar para todos ustedes vamos a ver qué sale 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 Gracias por ver el video 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 Así que disculpen si estoy un poco tartamudeando Y digo cualquier cosa Pero onda que Muchas cosas no se te ocurren cuando estás acá adentro Ese es el lugar que les decía yo Mira ¿Quieres que pongamos el trípode acá? ¿Y para allá? Ahí lo ponemos Y que alumbre para allá Este cementerio tiene Muchos, muchísimos años ¿Este es el mismo cementerio donde vos te metiste al sótano en un video? No, este no tiene sótano Este es más chiquito Si quieren seguir viendo videos de este tipo Y cosas así Como las que estamos haciendo en este momento Locuras así Solo comenten Comenten a donde les gustaría que fuéramos Siempre Y cuando sea acá adentro En la ciudad de San Luis ¿No? Pero Mientras estén a nuestros alcances Siempre iremos a A compartir con ustedes Lugares que ustedes nos digan Disculpen si se ve muy Se ve poco y nada Pero Por ahora es lo que Es lo que le podemos Mostrar a ustedes Porque Todavía no tenemos los equipos Y las cosas como para Para estar, ¿no es cierto? Más iluminados Para que se vea mejor Lamentablemente tenemos Para el empiezo Para hacer nuestro primer video Nuestro primer vlog Es Lo que mejor podemos hacer Tiene que ser un lugar Donde De miedo ¿Viste? Sí Y que esté estable O sea Pero que dé miedo Obviamente Y que se vea Que se vea Por allá Por aquel lado Dale Por acá venga Oh se ve joye No se ve casi nada A ver Alumbra para allá Ya sé dónde ponerlo Alumbra A esa puerta No se ve No Ahí está Acá hay una parte Del cementerio Que vendría a ser Como una O sea Un lugarcito Como un depósito Una parte muy triste Una parte muy Muy fea Porque Hay ataúdes De De bebés Vendrían a ser Gataúdes chiquitos Un amigo Hace Poco tiempo Vino Me comentó Que vino al cementerio Solamente por También por Por curiosidad Vino con dos amigos más Y Dice que en este mismo lugar Acá Que ahora mismo lo voy a mostrar Escuchaba que lloraban Escuchaban que lloraban niños Escuchaban que Que pedían como ayuda Él no lo escuchó Sino que en realidad Lo Lo vino Se vino a dar cuenta Cuando Cuando vio el video Que él había grabado Estuvieron Estuvieron al pedo acá Directamente estuvieron al pedo mal Y nada Se Cuando fueron a ver el video Se toparon con eso Así que nada Vamos a poner una cámara Justamente Por acá Y nada Ahí están Esas cosas que le digo yo Que lamentablemente Es algo muy Muy triste De De ver Ok Ya tenemos La cámara Instalada Así que Vamos a dar una vuelta Y después veremos Que Que captan la cámara Cuando estemos Editando el video ¿Verdad? Estoy viendo el teléfono Mira Mira Para así Para Enfocación Quizás Ahí está Ahora vamos para allá Así hago esa parte No pasa nada Mira Está el celo allá Bueno gente Bueno gente Lamentablemente Les vuelvo a reiterar No tenemos mucha Iluminación En este En este lugar ¿No? Pero nada Espero que Que de todas maneras Les guste un poco el video Estamos tratando De hacer lo imposible Para que se vea Al menos algo Y nada O sea La verdad es algo Algo loco Hacer esto Porque Porque no No es fácil No es fácil Para nadie Porque Es algo en realidad Peligroso Para hacer Nosotros Hemos venido Hoy hemos venido En moto No tenemos Otra Otra forma De venir ¿Puedes prender Ese flash o no? ¿Lo podes usar o no? Ya se Un poquito Malo La verdad Que Peor todavía Porque No No tenemos Tampoco Comodidad Para traer Las cosas ¿Verdad? Porque ¿Se escucharon tiros? Vamos a poner Pausa un segundo Gente Se escucharon Disparos En No sé Por qué parte Así que Para prevenir Mejor nos vamos a ir Hacia Hacia el volcán Vamos a charlar Un rato Por aquellos lados Y Y después Seguiremos con esto Del video Porque Es algo La verdad Peligroso No sabemos Con qué nos podemos topar No sabemos Qué es lo que está pasando Se escucharon tiros Como les dije Y no se No se sabe De dónde Vinieron Y se sabe De quién fueron Así que Cortamos acá Con el video Bueno gente Estamos Nos vamos a dirigir Para buscar el celular El trípode Porque Como les dije Recién Se escucharon Se escucharon Disparos Y no sabemos De dónde Provienen Esos disparos Así que Por seguridad De nosotros Vamos a Proceder A agarrar las cosas Y Irnos para Otro lado Espero que les haya gustado La exploración La mini exploración Que hicimos acá Lamentablemente No pudimos hacer Tan Tan largo El El momento Pero Nada Espero que Si les gustó Denle like Y nada Es como Como les estaba diciendo Si ustedes quieren Que vayamos a otro lugar Lo vamos a hacer Acá tengo A mi acompañante Alan A mi acompañante Ahí Leo Y nada Vamos a Vamos a seguir Con todo esto Esto recién empieza Vamos a hacer de todo Un poco Para divertirlos A todos ustedes Así que nada Cuento con el apoyo De todos ustedes Y muchísimas gracias A todos por ver el video Bueno gente Vamos en busca De las motos Y Iremos para Otro lado No sé A donde vamos a ir Así que nada Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos avanzando con la tecnología, con todo lo que serían las cámaras y todo, para que ustedes puedan disfrutar más mis videos, para que puedan ver nítidamente todo lo que vamos a hacer. Y bueno gente, nada más que agregar, espero que se suscriban, espero que les guste el video. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y les van a estar llegando mis videos para mostrarles todas las cosas que tenemos para hacer todavía. Así que denle like si les gustó el video y nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video. Chau.